señores ganaderos sean bienvenidos a su canal el salvador en el campo que veremos pues les mostraremos algunos toros de la raza guir con buen carácter lechero recuerda suscribirte y darle like acá tenemos un toro guir puro de 22 meses de edad es el 354 del cero es un hijo de fulminantes un toro muy bonito buen tamaño un bonito color buena genética vamos con esto pero tiene el otro lado ¡Gracias! ¡Gracias! de 26 meses de edad el número es, permítanme 636 de 9 es un hijo de barbante de Cubera ya está trabajando un toro muy profundo manso un color bonito ya estoy ahí para trabajar como con el otro este es el leche de verbo este quizás está metiendo no, pero siempre va a meter acá tenemos otro guir puro es un hijo de jaguar de gaviao en una vaca sansao es el 29 del 9 un toro muy muy bonito con genética lechera de la mejor hágalo para allá este un poquito no 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 bueno oye este otro pero aquí tiene el número el otro va a salir el otro va a salir ahí no pero es que como usted va a encontrar este y 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 acá tenemos otro toro muy lindo es el 6 17 del 9 es un hijo de diamante de Brasilia igual al color del padre un animal lechero buenos testículos buen viril buen desarrollo para la edad que tiene ya tiene un cuerpo ya de toro completo 26 meses ya ya trabaja ve acá la parte de atrás como se para bien abierto esas son características de un animal que va a este transmitirle buen depósito de ubre a las hijas ancho de atrás buenos aplomos buenos aplomos ancho tal y ¡Gracias! Acá tenemos otro guir puro, nació el 26 del 06 del 19, tiene 28 meses de edad, ya está trabajando, es el 587 del 9, él es un hijo de Benfeitor, tremendo toro, mira Cristian, con buen desarrollo, buen prepucio, buena jiva, largo, muy manso, lo que al cliente más le conviene, es un animal de los más desarrollados que tenemos acá, disponible. Acá tenemos un toro guir puro, es el 384 del 9, 24 meses de edad, ya está trabajando, es un animal con bastantes características recheras, de color medio extraño, ¿verdad?, buenos testículos, ya va listo para trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias!